Canto a mi ciudad Casas coloniales Casa de la trova Y mi linda iglesia Parroquia La 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 Canto a mi ciudad Dios y serenatas Canto a mi ciudad A sus personajes Te fueron Historia En quinientos años atrás La 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 Canto a mi ciudad Calles empedradas Canto a mi ciudad El teatro principal A la 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 Tradiciones y leyendas La 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 Amén.